¡Aquí está la madre! ¡Qué dulce, mi mamá! ¡Muy bien! ¡Cuántas cosas! ¡Miren las mamás más guapas! Y las que están en casa también y que tienen buenas, buenas, buenas recomendaciones desde aquí, Bayron. Claro, tenemos excelentes recomendaciones. Ya viene la época, señoras y señores, del invierno y tenemos que utilizar productos de calidad y para eso tenemos el aliado perfecto y es Sherwin-Williams. Vea usted en pantalla, está saliendo Aqualock impermeabilizante con el astomero 8000 de Sherwin-Williams. Es tecnología 100% acrílica, lo que el invierno trae, ponga atención, Aqualock se lo lleva. Pregunte a Sherwin-Williams en tiendas y distribuidores autorizados por las promociones de invierno. Por ejemplo, al comprar una cubeta de Aqualock 8000 o Aqualock impermeabilizante 6000 de Sherwin-Williams, usted se lleva gratis un galón del mismo producto. No lo olvide, Sherwin-Williams cubre al mundo. ¡Sherwin-Williams cubre al mundo! ¡Muy bien! A ver, se acuerdan, Sherwin-Williams cubre al mundo. A ver si reciba la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Sherwin-Williams cubre al mundo! 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 Y también hay una muy buena recomendación, por supuesto, para todas las mamis, porque siempre nos llenan de amor. Y hoy, como todos los días, pues miles de mujeres alimentan a todas sus familias con mucho amor. Por eso hoy un amigo recibe la ayuda perfecta para poder reconocer a su mami preparando su plato favorito. Vamos a ver esta cápsula. Mi mamá, por cuestiones de superación personal para la familia, tuvo que irse a Estados Unidos, nosotros nos quedamos con mi abuela. A esa vez es un poco difícil comprender el hecho que te deje tu mamá. Pues hoy fuimos al mercado con el chef Álvaro Jiménez. La verdad fue algo muy emotivo porque tenía años de no ir a un mercado. Bueno, el plato que escogí fue la hazaña. Le doy tanto las gracias por habernos ayudado a llegar a donde estamos, a tener los estudios que tenemos, porque si ella no hubiera hecho ese esfuerzo, creo que no estuviéramos donde estamos. Gracias a Pasta Cine por esta oportunidad. Por supuesto, nosotros hoy queremos reconocer a todas las mamás guapas que nos están sintonizando, dándoles una sorpresa inolvidable. Tienen que meterse al Facebook de Pasta Cine, tomarse una foto con sus mamis, por supuesto, para que nosotros también podamos celebrarla. Y como ella lo merece, grandes sorpresas. Invite a todas sus mamás e ingrese al Facebook de Pasta Cine. Muy bien, señoras y señores. Gracias. Bueno, y antes, miren qué pastel nos trajo Ánforas. ¡Ah! ¡Oh! 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 Gracias a Ánforas, los mejores pasteles. Y este fin de semana, los regalos dulces para mamá hay que comprarlos en Ánfora, mi querida. Super mamá, por supuesto. ¡Ay, delicias! Ahí está la super mamá. Es que sí, realmente son mujeres maravillas. Y miren, ahí hay frases que en algún momento nuestra mamá nos ha dicho o repetido, y esos lindos detalles los encuentra en Ánfora. ¡Aplausos! ¡Gracias, Ánfora! ¡Gracias, Ánfora! ¡Gracias, Ánfora! Bueno, vale, nos vemos, venimos, tenemos nuestra Felicitas Rojas. Alejandro Velázquez, señoras y señores, que nos trae este regalito de Anabeli. Ahí está. Esas son las canatas. Ahí está. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias, Anabeli! ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias, Ánfora! Ahí está. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Llena de productos de Anabeli para que lo disfruten y coman rico! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, antes de terminar con esta gran sorpresa, en una palabra comenzamos con nuestra querida mamá, la mamá de Crista. Gracias. ¿Qué significa ser mamá? Bueno, ser mamá es renunciar a uno mismo por la felicidad de tu hijo y por ver una sonrisa en él. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para ella, la querida mamá de María René Baritas! El ser madre significa tener el amor más grande del mundo y el menos egoísta. Mamita querida, en una palabra... ¡Difícil! Bueno, ser mamá es tener mi corazón indefiniblemente, indiscutiblemente unido al de mi hijo Ricardo y al de mi hija Laura. Y el agradecimiento día a día por la tarea más importante que el Señor me ha encomendado que es ser mamá de mis hijos. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para ella, la mamá de nuestro querido Bayron, Chuchu! Es un amor desinteresado, privilegio y de mucha bendición. ¡Muy bien! Bueno, mamá de Anisha y abuela de esta belleza que viene acá de Ignacio. Cuidado, por favor, ¿eh? Se los tenía que presentar. ¡Muy bien! Ya que ya sabes, perdido, ¿viste? ¡Ay! ¡Ya está! Mi Ignacio que ya va a cumplir cuatro meses, es un sueño, es un amor, es un bueno y por eso estoy enamoradísima de él y de mi otro conso también. Pero se los quería presentar porque se los debía a todo el público, así que ahí está mi Ignacio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una palabrita. Es una bendición y verme tan realizada y feliz con estos bebés. Muchas gracias, mi querida mamá de Lorena. Ser mamá es reflejar el amor de Dios en este mundo. ¡Muy bien! La mamá de Ale para cerrar. ¡Uy! Para mí lo más grande, la misión más grande que me ha dado mi Señor. ¡Bravo! Y ahora sí, señoras y señores, la sorpresa. Esta noche se los pierdan en Antojito Reforma, ¿eh? En Antojito Reforma, señores, señores, no se pueden perder a este gran cantante que de verdad es un regalo especial para todos ustedes, sabemos que les gusta y él es... ¡Roberto Cortá! ¡Bravo! 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 ¿Sí está funcionando? Ok, yo sí, sí, sí. Son los más preciados que te admiran y te siguen y fuiste un gran regalo hoy para ellas. Sí, no, encantado, encantado de estar rodeado de tanta belleza y sobre todo, este, felicitarlas mucho por este día, ¿eh? Que la pasen muy bien, excelente, a todas las mamacitas que nos están viendo ahora, este, pues, lo mejor, lo mejor en este día. Muchas gracias por la invitación. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Antojito Reforma! ¡Antojito Reforma! ¡Vamos a cantar todo! ¡Todos! ¡Gracias, gracias por si cosas! ¡Bravo! ¡Binny peinte, Forgette! ¡Bravo! ¡Felicidades, amables para todos! ¡Felicidades! ¡Felicidades!